...por los pequeños pueblos. ¡Vota a Saravillo! Tenéis que votar a Saravillo, porque en Saravillo tenemos este entorno que también podéis disfrutar. Hay que votar a Saravillo porque hay muchas posibilidades en la montaña. Yo lo bonito, lo que quieras. ¿Por qué es mejor? Porque un pa... un pa... te huele muy bien. Porque se puede jugar muy bien. Porque es el mejor. Nada, porque Saravillo es mi pueblo y es fenomenal. Pues yo te voy a decir, por favor, porque Saravillo es un pueblo que, vamos, acoja a todo el mundo y es un pueblo, bueno, encantador. Así dice todo el mundo. Yo creo que será así. Mi madre era de aquí y yo me considero de aquí también bastante. Porque Saravillo, pues, que es un pueblo que a mí me ha gustado toda la vida y... y me empiezo a morir allí. Y yo se vive bien tranquilos y... Porque vivo yo. No hay más razones. No hay más razones. No hay más razones. Ya vamos.